¿Hace cuánto tiempo que fue la última vez que yo adverso? Debe haber sido hace 6 o 7 años, en todo caso mi visita está registrada en el INPE, en la DIROES. En realidad no volver a entrar al político, yo fui brevemente ministro de Agricultura en el año 2000, siempre he sido empresario, porque ya estaba a punto de jubilarme por mi edad, por mi posición, y creo que el Perú tiene tantas posibilidades que no están siendo aprovechadas, y creo que puedo sumarme a esta corriente y a esta oportunidad que tiene el Perú con Keiko, una persona muy capaz, muy decente, con mucho liderazgo. Estamos hablando de una candidata que fue financiada, sus estudios fueron financiados con plaza de la corrupción. Y con una visión del Perú de abajo hacia arriba. Su emprendedurismo, su capacidad de emprender, su capacidad de crear, su inventiva, su alegría. No condenamos la corrupción a todo nivel. Hemos aprendido en los últimos 25 años a condenar los abusos al medio ambiente, pero todavía somos tolerantes con la corrupción. Esa va a ser quizás la gran tarea y el gran legado que va a dejar Keiko Fujimori. Hace mucho tiempo que no le va a barragerse. Sí, he leído algunos, pero prefiero no recordarlos ya. Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso. Oh, a muchos. ¿Vivos o muertos? No, es que me voy a desnudar políticamente, por eso estoy pensando. Creo que Basadre fue un gran peruano. Creo que Raimondi, si bien de ascendencia italiana, fue un gran peruanista. María Tegui, aunque después a partir de lo que él decía, hicieron política, pero su interpretación de la realidad me gusta. No, definitivamente es Margaret Thatcher, por su visión, por su reforma, por cómo impulsó a Inglaterra, a United Kingdom, cómo lo impulsó y cómo la dejó en una ruta de crecimiento, su valor, su templo, su claridad. El Perú es un país multicultural, multiracial, multietnico, y yo creo que hay espacios para todos. No creo que podemos sintetizar y pensar que hay un solo Perú. Lo que tenemos que aprender es de la tolerancia, y saber y reconocernos como un Perú multitodo. Así como nuestra gastronomía es tan diversa, así como tiene poco que ver la carapulcra con el ceviche, nosotros debemos aprender a tolerar y dejar que cada colectividad se desarrolle de acuerdo a sus propios intereses y visiones.